El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Inevitable el aumento a la tarifa del agua en Tamaulipas, como si el horno estuviera para bollos. En este momento en que el ciudadano atraviesa por una situación complicada, derivada de la crisis económica que se ha recrudecido ante la pandemia de COVID-19, y que en México ha dejado más de 12 millones de desempleos. Y en Tamaulipas han sido miles, porque la cifra real se desconoce, porque ha sido tan cambiante como los colores del semáforo epidemiológico. Pero con todo y ello, el aumento a la tarifa de agua se dará, pese a que municipios como Victoria se carece del servicio. El argumento de la autoridad estatal es que está obligado, que es una disposición federal, y su incumplimiento incurre en una falta administrativa que puede ser sujeta a una sanción. Al menos es lo que dice el director de la Comisión Estatal del Agua, Javier Pinto Covarrubias, quien anuncia que el incremento a la tarifa es del 3%, un aumento no muy fuerte. Claro que no fue muy lejos por la respuesta ciudadana, quienes calificaron la acción como insensible, de un funcionario que percibe un sueldo, aproximadamente 80 mil pesos. Pero el reclamo del tamaulipeco fue más allá, cuando se le cuestionó al director de la Comisión Estatal del Agua por qué en algunas disposiciones de la federación se actúa a pie juntillas y en otras se buscan argumentos para evadirlos. Caso concreto, el Insabi. En pocas palabras, la inconformidad al incremento de la tarifa del agua es general. Pero como no hay otra opción, y como se ha hecho en los últimos años, se pagará bajo protesta. Como dicen en el rancho, estos no tienen llenadera. Está usted informado.